Preocupante el inicio de año para muchas familias afectadas por el aumento de la canasta básica, manifestó la regidora del Ayuntamiento Capitalino, Lupita Silerio, quien solicitará al Gobierno Municipal ampliar los programas sociales en colonias no catalogadas como zonas de atención prioritaria. Bueno, la situación familiar, lo que deberíamos iniciar con felicidad, como es el inicio de año para muchas familias, es preocupante porque ha sido muy alarmante el incremento que se ha dado. O sea, mucha gente ya por el solo hecho de que ya no van a poder comprar el gas, que ya casi está en 600 pesos, la gasolina, y obviamente esto nos da un detonante de que incrementan la gasolina o el gas y todo se va para arriba. Ojalá y todos los empresarios tuvieran esa sensibilidad de querer perder un poco de la ganancia y que no se fuera el incremento con ganancias sustanciales para ellos, sino que vieran el beneficio de las familias. Desafortunadamente sabemos que algunos comerciantes pueden, algunos empresarios no lo van a poder hacer, pero pues no es una medida. La medida sería que los incrementos no se hubieran dado ni se siguieran dando. Y aunque ha sido paulatino y dicen que la inflación no se ha incrementado mucho, pues los ciudadanos lo reconocen en su mesa, en su economía, al momento de querer pagar impuestos, al momento de querer ellos solventar su canasta básica, pues desafortunadamente ya no se completa. Nosotros este año sí queremos ser muy insistentes. Lo que preocupa mucho a las familias es que muchas ya no van a poder surtir el gas. Entonces, una buena medida que implementó este gobierno municipal fue la entrega de las estufas. Nosotros creemos que este año se debe de ampliar ese programa, aunque ha sido criticado por algunos sectores. Yo creo que es una medida económica muy buena para las familias, pero lo que nosotros vamos a pedir al municipio es que no se etiquete únicamente a zona SAP, porque lo mismo sufre una economía de personas que viven en la Cuarto Centenario, o en Villas del Guadiana, a unas personas que viven en zona SAP. Entonces, estas personas de clase medio-baja están sufriendo y van a sufrir este deterioramiento económico igual. Entonces, yo creo que van a requerir de igual apoyo. Yo creo que sí las medidas que determinan las zonas de alta pobreza se deben de ser un poco más flexibles, pues para poder ayudar a familias que, aunque no vivan en esos lugares, pues tienen que tener acceso a los diferentes programas sociales en apoyo de su economía. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.